Muy buenas ciudadanos, aquí Draco Museveni emitiendo para toda la galaxia. Hoy, las nuevas estaciones de la 3.3. La 3.3. La 3.3. Vamos a ver. La verdad es que son bastante guapas estas estaciones. Muy coloridas. Hay algún bug. Si veis esas redondas, me parece que tendrían que ser como anuncios y tal. Vamos a ver. Vale, me estampo. Qué mejor que venir con una aurora de toda la vida para enseñar la estación. Nuestra queridísima aurora. La nave con la que hemos empezado casi todos. Qué bonita que es. La aurora y la estación. Ya es menos seria, ¿no? Que la... Que la... Que... Que Porto Lizard es más colorida. Es otra cosa. Vamos a verla por dentro. Y a ver lo que tiene. A ver qué nos ofrece. Es que yo quiero ir muy rápido. Y esto no siempre es buena idea. Ahí está, bueno. Ahora, aparcadísimo, pero bien, ¿eh? Vale. Madre mía, el tema de los FPS ahora. Ahora, mira, he dejado la aurora relinchando. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer un vídeo rápido. Que no se haga muy pesado. Épale. Qué pequeñito. Podría haber hecho un poquito más... Un poquito más... Más grande, ¿no? Venga, a ver si me lleva al sitio. No se nota como... Como otros ascensores que... Que notabas como se... Se movían. Bueno, no sé si se está moviendo, ¿eh? Eh... Pues sí. Sí que se ha movido. Vale. Pues por aquí vemos los ascensores. Ah, parece que aquí el lesky le gusta mucho ponerse en esta posición, apoyado con un hombro en... En la pared. Por favor, vacate la área. Gracias por su cooperación. Porque aquí he visto... Ah, he visto antes otro, ¿no? Mira, ahí hay el fondo de otro. Mira, vamos a verlo. Aquí tenemos uno. Ahí al fondo he visto otro. Mira, ya sea... Bueno. A ver, Platinum Bay. Vamos a ver qué es esto. No tengo ni idea para qué es esto. ¿Cómo no lo sé? Quizá para... A Genesis Star Line. Esto es para... Viaje de pasajeros. Turístico. Bueno, turístico, sí. O sea, que esto no estará ni operativo ni nada. Es que no sé exactamente... No, no tengo ni idea. ¿Qué puedes hacer con esto? Pero esto tiene pinta de eso, de... Viaje de pasajeros. Bueno. Vamos a ver primero la planta baja. Mira, otro. Apoyado. Dos. Tres. Cuatro. Bueno, un pequeño corte que hemos tenido. Un pequeño... Un pequeño crash. Pero bueno, seguimos por aquí. Perfecto. Vamos allá. Mira, otro por aquí. Madre mía. Otro. Cuatro creo que ya. A ver qué hay por aquí. Ah, mira. Aquí es donde en principio se compraría y se venderá. Me parecen mucho las consolas de Lefsky. Vamos a ver qué hay por arriba. Hostia, mira, Casaba. La Inditex del espacio. ¿Qué ha parecido? Aún no han llegado las naves de carga. Los almacenes de Casaba están vacíos. Bueno. Armas. Vamos a ver las armas. Ah, mira, lo mismo. Señores, ¿qué están haciendo aquí? No van el culo a trabajar. Pongan armas. Ah, mira, se puede entrar por aquí. Bueno, una tienda de armas. Vamos a ver qué hay más. Estegmans. Opening zone. Esto parece que está cerrado. ¿Y aquí? Ah, Estegmans. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto? Armas. Una revista. Mira la hull ¿Cuándo pondrán la hull? Vamos allá Bueno, pues Creo que esto es todo, ¿no? Creo que no hay nada más Tampoco Va a ser muy grande, pero tampoco Tiene gran cosa Lo único que sí, ahora iremos a mirar los hangares Pediremos una nave y a ver qué tal Vamos a pedir una nave grandota A ver si A ver si, yo no sé Por ejemplo No sé Me parece que también se pueden pedir Vamos a ver Vamos a ver, mira, por ejemplo Una Starfire Ah, no la tengo, vale Ah, mira, aquí está, perfecto La normal No la militar A ver si no nos dicen Oh No me dicen Hostia Hostia Uff, pues vamos a pedir otra, pues A ver si hay suerte Yo pensé una, aunque sea un poquito más Bueno, y si no bajamos igualmente Y vamos a ver qué tal Aquila Vamos allá Que me dan Podrían poner musiquita de ascensor aquí Mira, 04 Ah, pero yo no quiero ir al 04 Yo quiero ir a ver los hangares Bueno, el 04 Ahí queda Es la idea Ver los hangares ¿No? Ahí No voy para abajo Ahí no, ¿qué hago? Si yo quiero ir al hangar Ahí Vamos allá Música de ascensor aquí También falta Chris Apúntatelo Uy, aquí le falta El tema, eh Aquí tenéis que trabajar, eh Chicos Vale, pues nada Oh, mira Se acaba de ir Una Una nave Oh, qué guapa Qué bueno Qué grande Qué grande que es Es gigante Ah, vehículos Vehículos Lógicamente Por aquí no me dejarán pedirlos Ah, pues podrían dejar pedirlos por aquí Epa, ahí Como subo Vale, muy bien Ah, vale Por ahí Ay, qué lástima No, que no pueda pedir vehículos Yo podría pedirlos Por aquí Estaría bien Epa Aquí puedo picar No Aquí esto no me van a abrir Vamos a intentar Intentar pedir una nave Qué grande Es gigante Qué espacio más grande Este juego empieza a pillar forma Eh, chavales Esto me va gustando FPS Estables Cuando arreglen el tema De los De los crash Esto va a ser Una gozada Porque este vídeo Lo he tenido que hacer En dos veces Y suerte que he tenido Vamos a ver Vale Eh Lobby Vamos a ver Vamos a ver Si nos dejan Una nave Grandota Ideal, ¿no? Para Para poder verlo Vale Vamos a ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tal de idea Vamos a ver Lo que pasa es que No se escucha nada En el ascensor O sea Silencio total Tecnología Vangdul Misterio No lo sé Teletransportación No lo sé Probablemente Teletransportación Wow Verá una nave de estas características Así dentro Es curioso Impresiona Ú permiso Han contaminado Nunca Un centí� Él datos Trefle Estar Quis ents Un centí Un 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 Todo Abondo legislators